Hola, mi nombre es Dania Olivares, yo soy una artista de la incubadora creativa de McAllen. Estamos en el antiguo edificio de la biblioteca pública on Main Street. Aquí tenemos muchos artistas de nuestro arte en exhibición y pues pueden pasar a visitarnos cuando gusten. Yo me interesé en el arte desde que estaba chiquita y bueno, lo que yo hago es pinturas con la técnica mixta. Me gusta mucho introducir la tercera dimensión para que los cuadros se vean diferentes. Me gusta poner notas positivas, colores divertidos para que la gente cada vez que los vea se sienta feliz y los inspira a tener un mejor día. Los invito para que nos visiten el primer viernes de cada mes al Art Walk. Aquí tenemos una exposición de cuadros, invitamos artistas y la gente puede pasar a darse una vuelta y ver lo que tenemos aquí. Gracias por ver el video.